¿Cuál es la oportunidad de estar entre las 10 mejores selecciones? Es difícil, es complejo. Tenemos la hexagonal por delante que implica mucho trabajo, saber que los resultados son los que nos acercan a esa meta, pero siempre buscando y prioritario el tema de clavificar al mundial. Me da la tranquilidad de que la metodología y la forma como se está trabajando es la correcta en estos momentos y estar vigilante. Yo creo que el hecho de llegar al primero, llegar en algún momento facilita, pero mantenerse lo más difícil. En este tema casi que en marzo tenemos un mano a mano con México, que es el que está allá atrás ahora, y reconfirmar, ¿verdad? Entonces, todavía con mucho más responsabilidad, tratando de seguirlo haciendo de la mejor forma. Muy estable, muy estable en cuanto a resultados. Por ahí tuvimos un bachecito que fue lo de la Copa América, que realmente queríamos potenciarla más. También de mucho aprendizaje y yo creo que en este momento nos está dando réditos. En cuanto a lo de la hexagonal, yo diría que su estabilidad con resultados y dándole, todavía buscando más reafirmar el estilo y la forma que queremos. Creo que ahí tal vez lo de la cuadrangular, que era aquella famosa cuadrangular de la muerte, que todo mundo hablaba, y lograr ese primer lugar. Y luego ahora, pues el arranque y la hexagonal, ¿verdad? Son dos momentos buenos. Tal vez lo que te hablaba anteriormente. Creo que en la Copa América estábamos para algo más. Tuvimos un mal día. Igual es un aprendizaje. Quisimos avasallar en alguna manera a Estados Unidos en su propio campo. Quisimos ir a pasarle por encima y nos desequilibramos un poco. Y tema de aprendizaje, que hoy estamos recogiendo los frutos de ese aprendizaje. Y tal vez eso, ¿verdad? Tal vez yo creo que era un partido como para haberlo sacado mejor y tal vez nos hubiera dado un mejor posicionamiento en cuanto a la Copa América. Difícil, difícil. Hay que competir la hexagonal y buscar ese espacio para lo que es Rusia. Luego hay dos torneos, que es un CAF y la Copa de Oro. Tratar de ocuparlos para ver de qué manera nos hacen útiles para lo que es la eliminatoria. Y difícil en cuanto a la competitiva. Yo creo que cada vez se mata a hacer caso a un objetivo, se vuelve más complejo. Y ahora, pues abonarles, estar de primero, pues tenemos más notoriedad y más vigilancia a los rivales. Y somos como el preferido en alguna manera, entonces nos exigen más. ¿En qué momento? Bueno, yo creo que eso lo irán marcando. A mí me gusta ir paso a paso. En este momento hay cinco microciclos. Ya pasamos el primero. Viene un segundo, que es el más complejo en cuanto a que son dos visitas difíciles. Entonces va a ser un momento en que tal vez nos marque mucho el lograr puntos afuera de visita y nos dé tal vez un horizonte. Pero enfoquémonos en este microciclo, ¿verdad? Luego en Rau 1, que es en junio, que tenemos dos casas. Entonces lo vital de este microciclo, pues es sacar puntos y ver el futuro en su momento. Entonces va a depender mucho de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Tengo que buscar el ganar, la verdad, que ha sido una constante de Costa Rica. Hay tres, cuatro vertientes con grupos de muchachos. Por ejemplo, hay una vertiente de la MLS que sí me preocupa y que tal vez sería una prioridad. O va a ser una prioridad el que ellos empiecen a competir ya en enero para que ellos tengan dos meses de competencia. Con tanto lo que nos haríamos a la UNCAF, con lo que ya entra pretemporada y el arranque de la liga ya en la MLS. Luego viene un grupo de la base que está acá, tratar de darle continuidad y tal vez es la que va a guiar a los otros. Hay un grupo de muchachos de afuera que están en buen momento, que los quisiera ver, para proyectarlos a lo que sigue a futuro. Y luego un grupo de muchachos jóvenes sacado con los trabajos que se han hecho un poco en los microciclos y que son interesantes y que me gustaría mirarlos ya con la gente grande y compitiendo. Entonces, por ahí más o menos son esas vertientes secundarias, pero siempre pensando en lo que es en sí la hexagonal. Hay algunas, pero más que todo yo creo que hay que ver cómo unifico todo eso que te hablé, de la gente de afuera, los de la MLS que quiere prioridad. Porque necesito mantener o hacer más rápido el proceso que ellos estén en plan competitivo. Y tal vez algunos muchachos ahí, ver el momento en que se les pueda dar la oportunidad, que compitan y que aprendan a la par de la gente grande. Y visualizarlos a futuro, ¿verdad? Entonces yo creo que principalmente por ahí. Bueno, ahí va a depender de los momentos futbolísticos, que no hagan lesiones. Por eso es que esa parte es la que hay que ir cubriendo, ¿verdad? Ante eventualidades, tener preparado plan. Y que no sea un plan así de un momento a otro, sino que un plan constructivo que dé tranquilidad y que cuando se vayan a ocupar, pues estén preparados. Sí, vamos a ver, vamos a ver con el tema de México si define jugar en el Azteca o no. Y a partir de ahí, pues ya tenemos algunas situaciones, principalmente de la parte fisiológica, de jugar en la altitud. Y si no se da, pues yo creo que es una variable que pasa a segundo término y que aplicaremos otros.